Vamos a lograrlo, porque este movimiento ya nadie lo para. Ni en Puebla, ni a nuestro movimiento lo van a parar en todo el país. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Tecama Chalco! ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! Gracias a Carlos Fuente. Gracias a Carlos Fuente, mi hermano. Gracias a todos. Gracias a mí. ¡Probernador! ¡Probernador! ¡Probernador!